Hola a todos, quiero mostrarles la nueva skin de la ruleta llamada, Camuflaje del Bosque. Fred la ha estado usando, y ahora podemos usarla nosotros también. Por sus colores y estilo es buena para camuflarse. Desfilaré un poco y les muestro un breve gameplay en el nuevo modo, Aviso de Tormenta, usando la skin. Un pinche cuñón bien loco, un pinche cuñón bien loco. Me acompañó Fred en el baile jajaja me invitó a salir pero le dije que no. Bueno vamos a ver si me logro camuflar. No olvides dejar tu like. Por lo visto si me camuflé jajaja. Ya que al que vio fue a mi compañero, pero a mi no. Bueno los dejaré con la presentación de la ruleta, que está muy buena y mucha suerte. Nos vemos para la próxima chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!